Lleva en mano, vaya nomás 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 Dime, llamo Claudia Mena, mi vida para servirte Dime, ¿cómo te llamas? Para servirte de ti, roja, roja Que no hay roja en el mundo, que no muera de roja Porque ahí te deshoja la roja, hoja por hoja Que no hay roja, hoja por hoja